Seguimos con talento, seguimos con música. Sorpresas, sorpresas. Claro que sí, esto está lleno de sorpresas. Ahora, a continuación, tenemos una artista. Ella es la ganadora del INDEVOZ 2015. Ella es Victoria Mancera. ¡Un aplauso para ella! Sonido, sonido, hola. I meet you at the divine to break the spell. ¡Aperature las palabras de el inicio para volver! ¡Aperature las palabras de todos los pies! ¡Y simplemente fue para la historia! ¡R望imos, dar al acero que nos trabajo! ¡Gracias por Fighterburg, Salve DC! If I get high, enough If I get high, enough Will I see you again? Will I see you again? A dirty way, no, no two ways And if I do this in love I dream of our escape And we run, 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 and we run And we will break through If I get high, enough If I get high, enough Will I see you again? Will I see you again? Will I see you again? If I get high If I get high If I get high Ah, ah, ah Every run, every run, every run, every run Every run, every run, every run We keep our way through Every run, every run, every run, every run, every run, every run Mejor dicho, aquí desbordamos talento, hermoso Por algo se ganó también en tiempos pasados esas felicitaciones, querida Y qué maravilla escucharte de esa forma, crecer de esa forma Qué belleza, qué maravilla Esto es increíble No tengo, no tengo, ah, bueno, ahora sí, bueno Bien, bien Gracias.